¿Qué rollo popis? ¿Cómo están? Este es Kevin y bienvenidos a este video en el cual vamos a platicar sobre qué es el Call of Duty Starter Pack. Si ustedes no han escuchado sobre el Call of Duty Starter Pack es porque nosotros somos jugadores de consola. Sin embargo, para las personas que juegan en PC, más que nada en Steam, tienen una nueva opción que se llama Call of Duty Starter Pack, que lo que hace es que por el costo de milagrosamente $149 pesos, pueden comprar Call of Duty. Pero tranquilos, antes de que empiecen a decir, oh tío, yo me lo voy a comprar $149 pesos Call of Duty. Pero bueno, antes de que todo sea color de rosa, vamos a hablar de los pros y los contras que tiene esta versión. La primera pro que tiene, o básicamente las pros que tiene, es que está el modo ranked incluido, está todos los camuflajes. Tienes acceso al Paint Shop, tienes acceso al Mercado Negro y por último que tienes acceso a comprar criptos y los DLCs. Esos son los pros que tiene, la verdad. Y si nos quedamos hasta ese punto dirías, la verdad es que se escucha bastante atractivo todo lo que trae por solamente $149 pesos. Pero bueno, vamos a hablar de las pocas cosas que tiene en contra. La primera que tiene en contra es que no puedes prestigiar. Tú dirías, bueno, no hay ningún problema, no importa que no prestigies. Lo siguiente que no tendrías acceso es obviamente a la campaña y a zombies. Así que si ustedes compran el DLC, no importa que compren el DLC, no van a poder jugar los mapas que salgan para zombies. Solo los que salgan para multiplayer. Lo siguiente que tiene en contra es que si ustedes estaban esperando los Mod Tools, que es básicamente los mapas modificados que van a salir. Supuestamente ya este año no van a tener acceso a eso, para eso necesitan el juego completo. Y la última alimentante que se me hace un poco absurda porque la hayan puesto, es que no puedes jugar juegos custom. O sea, básicamente no puedes que lo veis privados para jugar básicamente lo que tú quieras con tus amigos. Tienes que tener la versión completa. O sea, no entiendo por qué si te están dando solamente la parte de multiplayer, no tendrías acceso a jugar custom games. Pero bueno, esos son los limitantes, esos son básicamente los contras que tiene esta versión, la verdad. Lo veo muy bueno. Y un plus que nos entrega Call of Duty es que si ustedes compran el Starter Park y en un futuro deciden que quieren comprar el juego completo. Todo lo que hagan en progreso, todo su progreso, se va a mantener, va a ser transferido a la versión completa. Y cuando compren la versión completa, les van a hacer un pequeño descuento porque ya básicamente pagaron una porción del juego. Realmente, chavos, si ustedes están interesados, la verdad es una muy buena opción. Aprovechenla porque esta promoción solo va a estar disponible hasta el 29 de febrero. A partir de eso lo retiran de Steam. No han dicho si por alguna extraña razón van a prolongar más tiempo que esté disponible. Chavos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, recuerden poner su manita arriba, darle el botoncito de like. Igualmente, si les quedó alguna duda sobre los pros o los contras que trae esta versión, pueden dejarlo en los comentarios. Yo con gusto se los respondo. Y recuerden suscribirse, chavos, para más contenido, más información sobre Call of Duty y juegos random que a veces hago así medio pendejos. Pero bueno, chavos, espero que les haya gustado. Mientras tanto, yo me despido. Estos escriben, hasta luego. Bye. Chau.